Legislador Germán Takuri activa cámara y aparece en una piscina en sesión del Congreso. Congresista izquierdista sostuvo que se encontraba en realizando una terapia en una piscina en Chaclacayo para poder activar un poco algunos músculos por un tema de salud. Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el legislador Germán Takuri, del bloque magisterial, activó su cámara y apareció sin ropa y con una toalla en sus hombros por unos segundos. Según los presentes en la sesión, el izquierdista, luego de percatarse de la situación apagó su cámara. El legislador se encontraba en una piscina y, según corroboramos, en la sesión legislativa de hoy que aún continúa, solo marcó asistencia y votó en los acuerdos que se tomaron. A través de sus redes sociales, el legislador cuestiona a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la alta desaprobación que tiene en las encuestas, sin embargo, no consigna la de los congresistas que son cuestionados por acciones como la del izquierdista. Y es que Takuri, representante de la región de Ayacucho, aparece en una piscina en un contexto donde muchas personas en su región protestan, entre todas sus demandas, a favor de que haya un adelanto de elecciones, propuesta que no ha respaldado sin que haya una asamblea constituyente. Descargos Correo se contactó con el parlamentario y nos comentó que apareció con un toalla y sin ropa, debido a que se encontraba realizando una terapia en una piscina, ya que tuvo un derrame cerebral. «Estoy en una terapia y minutos antes de que empiece la sesión he prendido y se activó mi cámara, pero es por un tema de salud», alegó. Al ser consultado en que centro terapéutico lleva sus sesiones de terapia, el legislador no quiso precisarnos. Sin embargo, ante la insistencia dijo que se encontraba en Chaclacayo en una piscina y no es la playa. «Necesito activar un poco algunos músculos, porque he estado sedado mucho tiempo y en cama necesito reactivarlos», indicó. Al ser consultado si es que pidió una licencia médica por sus terapias al Congreso, señaló que no lo hizo. Consultado sobre la hora exacta de su terapia inicialmente dijo que se activó su cámara cuando terminó su sesión en la piscina, 11 de la mañana, pero luego dijo que recién iniciaba. «A las 11 es la terapia», acotó. Sin embargo, durante el tiempo de su terapia, el legislador participaba en las votaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores, según pudimos ver. Luego el congresista no respondió a otras preguntas y la llamada se cortó. Correo lo llamó otra vez, pero no nos respondió. «No»